¿Quién quiere Portal? Portal Canino para ti, Chua. ¿Quién viene por Chua, mi querido Adrián? Pues a este Portal Canino viene Lisette Onésimo, que tiene 20 años, güerita. Cuento que es del Estado de México, es estudiante de artes escénicas. Le gusta bailar, pues, sin novio toda la vida, imagínate. Y hoy viene acompañada de un chihuahua de dos añitos que se llama Maya. Bienvenida, Lisette. Sin novio toda la vida. ¿Nunca has tenido novio, en serio? Sí, nunca he tenido novio. Nunca. ¿O sea que nunca has dado un besito? Bueno, el que no tenga novio no quiere decir que no haya dado un besito, digo yo. ¿Ya has dado un besito? Sí, ya. Sí, ok. Yo quiero preguntarte algo. Yo soy una persona muy higiénica, entonces me gusta que mi pareja también, pues, yo me cuido mucho, por ejemplo, soy una persona que como que tiene un fetiche con la higiene. ¿Qué piensas de eso? Pues, está bien, todas las personas debemos tener higiene. Y, pues, tú eres un hombre súper guapísimo, increíble. Qué galán, ¿no? Entonces, eres un chico encantador. ¡Galo! Sí, bueno, querida, lo de hombre lo dudo, es más como un escuincle. Pero bueno, Yua, yo quiero saber si algún día vas a dejar de echarle la culpa a tus flechadas de que terminen las relaciones y te vas a hacer responsable también de tus acciones o solo vas a seguir llorando. Yo no entiendo por qué a la gente le molesta tanto que... ¿Te molesta que llore? ¿Por qué te molesta que llore? No, a mí no me molesta. Me molesta que siempre haces quedar mal a las mujeres cuando tú también tienes responsabilidad. Mira, yo sé, yo tengo la responsabilidad de mis actos, pero, pues, poco a poco ir aprendiendo. Esto del amor no es nada fácil. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ana Laura. Hola. Disculpa. Hola. Dime tres cosas que tengas para ofrecerle a Yua. Mira, en primera, carisma. Soy una chica súper sociable, sonriente y Yua me parece una persona súper simpática, sensible, amorosa. Entonces... Pero, ¿qué te parece? O sea, ¿qué tienes para ofrecerle? Pues, mira, le voy a ofrecer mi confianza, que debe ser lo primero, ¿no? Gustavo. Sí, mi pregunta es para Yua. ¿No crees que realmente deberías iniciar, no sé, algún tipo de terapia o algo así, no le haces perder tiempo a la gente, a tus flechadas? Porque realmente vinieron chicas que realmente valen la pena, y tú por tus inseguridades, tus llantos, tus actitudes de niño, las perdiste. ¿Actitudes de niño? ¿Y quién tiene a una ex ahí que no sabe ni qué hacer con su vida, tú o yo? ¿Quién tiene a una ex ahí que no sabe ni qué hacer con su vida, tú o yo? Es una amiga. Es una amiga. Para ti todas son amigas, hasta la que vive en tu casa es tu amiga, ¿verdad? Sí. ¿También es tu amiga? Ah, ok. ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia? Yo puedo terminar un vínculo, yo puedo terminar un vínculo y tener una amistad. Yo no sabía que se dormía con las amigas en la misma cama. Tú eres un niño llorón que echa la culpa a todo el mundo, entonces prefieres directamente distanciarte de la gente porque no sabes cómo conciliar. Yo no lo sabía, porque cuando estábamos, no, te voy a decir algo, porque cuando estábamos, cuando estábamos en la boda y cuando había, cuando, ah, disculpa. Ay, en el público pregunta. Hola, mi nombre es Mateo y mi pregunta es para Yúa. La confianza es indispensable entre parejas. ¿Y tú qué necesitas para confiar en ella? Uy. Pues necesito, no, la clave del celular no. Necesito pues que me den esa confianza. Tú sí, o sea, cuando una persona te gusta y cuando una persona sabes que esa vibra también de que te dé esa confianza, pues no necesitas más que eso, siento yo. Este portal se vibra bien, así que pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Bebeshita. Bebé, yo siento que tu perro se va a comer al otro perro. Y que tú puedes comértela a ella porque es santa y pura. Cerrat, pobrecita de ti, si nunca has tenido una relación. Y estás aquí por él. Pobrecita, vas a quedar traumada. Oscarín. Yo la verdad no los veo futuros, a los dos los veo igual de inmaduros, la verdad. Román. Yo he estado viendo y recapitulando algunos videos del programa anterior para ver qué pasa contigo. Y lo único que te puedo decir, Yúa, es trabaja más en ti. Para que tú puedas encontrar a esa chica que te llene, tienes que trabajar más en ti y creer más en ti. No crees en ti y por eso rechazas todo. Así es que sigue invirtiéndole a la persona más importante que eres tú, Yúa. Ari. Yúa, me encanta ver esa sonrisa, pero también me hace pensar que necesitas trabajar mucho en los dos polos. Acuérdate que tú eres mucho de, o estoy muy feliz o estoy muy dramático. Entonces, antes de engancharte en otra cita y en otra relación, piensa muy bien si tu flechada es lo que tú quieres y tú ya estás listo para tener otra cita. Y si es así, te deseo lo mejor a los dos. Les deseo lo mejor. Arianna. Yúa, sin duda los problemas es culpa en nuestra alma, pero también no hay que tener esa adicción a los problemas. Entonces, aquí es importante que veas todo, recapitules todos los problemas que has tenido y ahora sí tenemos una cita pendiente en el consultorio. Claro que sí. Lupita, ¿quieres decir algo? Yo nada más le quiero decir a Yúa que sea honesto porque yo sabe lo que vi y quiero que sea honesto con la flechada. ¿Qué viste, Lupita? Ay, ay, ay. Unos cuantos besos por ahí con una flechada que anda acá atrás. ¿Cómo? Nada más que él no me dio oportunidad de sacar mi chicharrón de teléfono, no sé, lo hice en la cámara para tomarlo, pero por eso le estoy pidiendo que sea honesto y no vaya a jugar con la muchacha que no se lo merece. ¿Es verdad lo que está diciendo Lupita y Yúa? No, eso sí. A ver, Lupita nunca miente. ¿Me estás diciendo mentirosa? Pues yo creo que… Yo te dije, lo voy a decir porque no se vale que juegues con las flecheras y te lo dije clarito, así que no me digas mentirosa y no me hagas quedar mal porque sabes lo que vi. Yúa, debes ser honesto contigo mismo, antes que nadie. ¿Será que lo puedo decir en un ratito más? Ok. Por favor. Tienes que decir la verdad. Sí. Y la resolución, por supuesto, con tu flechada. Mi reina, primero tengo que resolver un problema que tengo ahorita, entonces, disculpame. Entonces es bateada. Bueno. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Sí, bateado! Pues vamos, princesa. Acompáñame, por favor. Ay, ay, ay. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!